Hoy en la Fiesta Swing nos vamos a divertir haciendo una combinación de Just Steps con la canción Connecticut de R.T. Shaw. Recuerden que nuestro video está invertido para que puedan seguir nuestros movimientos como si estuvieran mirándose frente al espejo. Comencemos. En el primer ocho vamos a hacer Grapevine Slide. Grapevine Slide. Y para el otro lado Grapevine Slide. En el segundo ocho vamos a hacer Kick Ball Change con Giro. Y Kick Ball Change Giro Ball Change. Y lo repito del otro lado. Y Kick Ball Change Giro. Para continuar vamos a hacer un ocho de Boogie Drop Triple Step y Giro. Boogie Drop de dos acentos. Boogie Drop. Triple Step. Cruzo por detrás para girar. Y en el cuarto ocho para finalizar vamos a hacer Tsakini. Tom. Y un. Dos. Y un. Dos. Y un. Dos. Step. Step. Todo junto con cuentos nos quedaría así. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Un. Y dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Un. Dos. Tres. Y cuatro. Y cinco. Seis. Siete. Ocho. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y podemos repetir toda la frase desde el inicio. ¿Y por qué caminar? Si podemos bailar. ¿Y por qué caminar? 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 ¿Y por qué caminar?